Redmi 8A, batería de alta capacidad de 5000 mAh, tiempo de espera de hasta 31 días 25% de aumento de la capacidad de la batería en comparación con la generación anterior, 3 días de uso normal con una sola carga. Soporta carga rápida, completamente cargada en 2,2 horas visualización de 6,22 pulgadas 19, 9 HD más visualización de puntos Corning Gorilla Glass 5. Ofrece una potente resistencia a las caídas y al desgaste, para garantizar una calidad duradera. La visualización de luz azul baja proporciona a tus ojos más protección. La visualización de luz azul baja puede reducir eficazmente la luz azul dañina en un 20%, leer durante más tiempo con más facilidad. Procesador Qualcomm Snapdragon Octa Core más suave experiencia y respuestas más rápidas a sus demandas. El desbloqueo facial ahí es fácil y conveniente. Altavoz de gran capacidad, gran volumen un altavoz Bluetooth en el bolsillo. Radio FM inalámbrica sin cables de auriculares engorrosos para disfrutar de la música mientras escalas. Nano revestimiento a prueba de salpicaduras para actividades diarias, seguro y sonoro para las gotas de lluvia visualización. Pantalla táctil capacitiva IPS LCD de 6,22 pulgadas con Corning Gorilla Glass 5. Resolución 720 x 1520 píxeles puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el link de la descripción del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más geniales productos. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias!